China y Rusia, dos grandes potencias históricas, comparten una frontera de más de 4.200 kilómetros. A pesar de esto, y que las relaciones entre ambos imperios tuvieron altos y bajos, los conflictos han sido casi inexistentes. Y si te dijera que a pesar de esto, Rusia adquirió casi un millón de kilómetros cuadrados, es decir, el 10% del territorio chino, si ya lo sabías, ¿alguna vez te preguntaste por qué? Para saberlo, quédate hasta el final del video. Pero antes, y ya que estamos hablando de Rusia y de China, te invito a ver el nuevo video de mi canal, Mapa Político, que tan cercanas son las relaciones entre Moscú y Pekín. ¿Podrían algún día formar una alianza militar? Te dejo el link en la descripción. Como ya debes saber, no es que Rusia y China hayan sido vecinos toda la vida, pues los orígenes de ambos países distan bastante. El primero en Europa Oriental y el segundo en Lejano Oriente. Hacia el siglo XVI comprendían estas expansiones Rusia a manera de Zarato y China bajo la dinastía Ming. Para fines de esta centuria, Rusia ya había alcanzado el Océano Pacífico y China era gobernada por la última dinastía imperial, la Qin, la cual también buscaba la expansión de su territorio. Aquí vale resaltar el río Amur y su cuenca adyacente, una zona escasamente poblada y que fue reclamada por ambos países. Esto conllevó a una serie de escaramuzas desde 1652 y las diferencias territoriales se sellan en 1689 con la firma del Tratado de Nerczynsk. Aquí se establece que la zona del río Amur, que se conoció informalmente como la Manchuria exterior, pasaría bajo soberanía de la dinastía Qin. Aquí es cuando nos tenemos que adelantar hasta fines del siglo XVIII. Desde el reinado de Catalina la Grande, Rusia anhelaba convertirse en una potencia naval en el Pacífico. Tras anexar la península de Kamchatka, ya iba consolidando su poder e incluso se expande hasta Alaska. Por su parte, la dinastía Qin también había conseguido su máxima expansión al anexar el Tíbet y Xinjiang. Sin embargo, el crecimiento de su territorio se vio opacado por un tremendo rezago tecnológico y militar con respecto a las potencias occidentales. Y hablando de estos países, que ya tenían presencia en la India y en el sudeste asiático, desde el siglo XIX habían comenzado a intervenir comercialmente en China, pues un mercado tan inmenso no pasaba desapercibido. Como respuesta, los emperadores chinos comenzaron una serie de medidas proteccionistas que fueron derogadas tras la Primera Guerra del Opio, de la que puedes ver más a detalle en este video. En este enfrentamiento, el Reino Unido consiguió incrementar el comercio del opio y pone en evidencia la debilidad militar china. Asimismo, se firma el Tratado de Nanking, considerado como el primero de los tratados desiguales. Nos encontramos en el contexto del siglo de las humillaciones en el que China comienza un declive implicada ante la constante intervención de las potencias occidentales, Rusia y Japón. Para colmo de males, los Xin tienen que enfrentar conflictos internos, siendo el más sangriento la rebelión de Taiping, que de hecho es con entre 20 y 30 millones de muertes, considerada como la guerra civil más mortífera de la historia. Ni bien terminado este sanguinario conflicto, se inicia una segunda guerra contra el Imperio Británico, nuevamente con el comercio de opio como causa de fondo, en la cual China vuelve a ser derrotada progresivamente. Con todo esto, era evidente de que la dinastía Xin se encontraba en una tremenda decadencia, lo cual fue aprovechado por Rusia. El entonces general del Lejano Oriente, Nikolai Murabeib, envía decenas de miles de tropas en las fronteras con Mongolia y Manchuria para reclamar así el control de la zona del río Amur. Esto era una clara amenaza de que se podía iniciar una guerra en un segundo frente, por lo que China decide entrar en negociaciones con Rusia. Es así que en 1858, ambas partes firman el Tratado de Aigún, considerado como otro de los tratados desiguales y en los que todo el territorio al norte del río Amur pasa ahora bajo soberanía rusa, sin que China obtenga nada a cambio, más allá de que se le permita el tránsito por el río y que los habitantes de la región cedida puedan comerciar con ambos países. Asimismo, implícitamente China renuncia a cualquier reclamo de la isla Zahalín, la cual fue posteriormente objeto de disputa entre Rusia y Japón. Como se mencionó en un inicio, si bien esta región estaba escasamente poblada, representaba casi un millón de kilómetros cuadrados, es decir, un aproximado del 10% del territorio total de la China moderna. Por tal motivo, existieron algunos intentos de reivindicación que incluyeron un conflicto fronterizo en 1969 entre la China comunista y la Unión Soviética. Y tú dirás, ¿qué hacían dos potencias comunistas luchando entre sí? Recordemos que desde la muerte de Stalin y la oposición de Mao Zedong al acercamiento soviético a las potencias occidentales, se da la ruptura sino-soviética en 1956, en el que se disputa en la hegemonía del movimiento comunista. El conflicto del 69 fue en parte una consecuencia de este evento. Este estalló tras una serie de escaramuzas entre las tropas fronterizas soviéticas y chinas en una isla en el río fronterizo. En él, la URSS y China tuvieron 60 y 72 bajas respectivamente y afortunadamente el conflicto se pudo resolver mediante la vía diplomática, tras el que se mantuvo el status quo en la frontera. Después de todo, para ese entonces, el territorio de la Manchuria exterior ya no era una región escasamente poblada y sin infraestructura como lo era durante la sesión de 1858. Más bien, ya contenía importantes ciudades como Vladivostok, el puerto ruso más importante del Pacífico. Como ves, China cedió casi el 10% de su territorio en un contexto de constantes humillaciones ante las potencias europeas, en el que era incapaz de defenderse y la reivindicación del territorio se hizo imposible más adelante debido al aprovechamiento de los rusos de este territorio adquirido. ¿Conocías acerca de esta curiosa sesión territorial? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.